La Inspección Nacional de Educación Inicial definió que el retorno en jardines de infantes y grupos de nivel inicial en todas las escuelas del país se hará con asistencia voluntaria solamente en nivel 5 años. Luego, se irá incorporando en forma paulatina nivel 4 años y en última instancia nivel 3 años. La Inspección Nacional de Educación Inicial definió que el 15 de junio comiencen las clases en todos los jardines de infantes y grupos de educación inicial en escuelas comunes, de práctica, de tiempo extendido, de tiempo completo y a aprender en el interior del país. El 15 de junio también comenzarán los jardines de infantes y grupos de educación inicial de escuelas a aprender y tiempo completo de Montevideo y Zona Metropolitana. Y el 29 de junio volverán los que concurren a jardines y escuelas de Montevideo y Zona Metropolitana. Se establece que la jornada diaria no debe superar las 3 horas y con una frecuencia semanal de 2 días. La sugerencia es que se realicen 2 días consecutivos al inicio o al final de la semana. Cada centro educativo planificará el retorno de acuerdo a los recursos humanos y edilicios. Las autoridades apelan a fortalecer la virtualidad con fuerza didáctica, pedagógica y metodológica para complementar la presencialidad. Los miércoles, además de ser el día que se desinfectaran todos los centros, será el día para la atención de niños que requieran una atención personalizada específica. Además, se le pide a los grupos técnicos que hagan chequeos de asistencia a estados emocionales de niños y familias.